Esta mañana, Martín. Papá, salgo yo. Martín se queda en mi pieza. Otra vez de joda. Me parece que te agarraron de punto a vos. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Puedes ser feliz, que estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. ¡Qué breve fue tu presencia en mi hastío! ¡Qué tibias fueron tus manos, tu voz! Como luciérnaga llevo a tu luz, disipo las sombras de mi rincón. Y yo temer, como un duende temblando, sin el azul de tus ojos. ¡Abran, por favor! ¡Es urgente! ¡Alguien que me abra, por favor! ¡Sara! ¡Sara! ¡Abran! 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 ¡Abran, por favor! ¡Abran! 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 ¡ ¡Sara! 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 Está inconsciente. Tomó una horadera de pastillas y le hicimos un lavaje de estómago. ¿Usted es pariente? Está muy delicada. Casi no tiene pulso. Ahora solamente podemos esperar. Vamos a ver. Tenga confianza. Sara, no te podés ir. Sara, no. No me podés hacer esto. Sara, te amo. Yo te amo. Te amo. Te amo. Sara. Sara. Te amo. A veces sucede el milagro. ¿Para qué sirven los sueños? Para que vivir valga la pena nada más. Sara y Fernández pudieron concretar el milagro. Sara y Fernández pudieron concretar el milagro. Cuando un sueño se hace realidad, se vuelve como cualquier realidad, imperfecta. sus vidas, ¿verdad? No son extraordinarios, no son extraordinarios, no son extraordinarios, pero tienen sentido y le dan sentido a la mía. Estar enamorada es pensar en él, soñarlo, imaginarlo conmigo, lo que yo necesito es una buena compañera, que nos tengamos cada vez más confianza. Quisiera saltar de emoción cuando me llame, sentir que es indispensable para mí, que jamás exista otro, que siempre tenga ganas de verme. Me encanta que piensa en mí, quiero hacerle el amor todo el tiempo. Vivir por alguien, que le dé sentido a todo, que la pasión no se vaya, que sea para toda la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.